5 para las 5 de la mañana, iniciando el día con el padre Marcos Galvis. Miren la luna, miren la luna, está aclarando. Mis hermanos, buenos días. Bueno y la gente viene llegando, viene llegando. Ahorita les voy a mostrar desde allá. Aquí una mirada, la gente viene llegando. Viene llegando en este día que el Señor nos regala. Lleno de bendiciones, lleno de gracia. Espero puedan disfrutar de este video, de este día que Dios Todopoderoso nos regala. Para todos ustedes, con mucho cariño, acompáñenos a esta experiencia un día con el padre Marcos Galvis. Bienvenidos todos. Vamos bajando las escaleras para dar inicio con la Santa Misa. En este día que el Señor nos regala. Aquí están los porteros, saluden, saluden. Buenos días, buenos días. Bueno, cuarto día de la novena. Buenas tardes, pero con mucho gusto. Gracias, gracias. A la hora de... Gracias por el apoyo. No, no, no. Es que conmigo va para adelante, hermano. Gracias. Yo soy de San Pablo, yo soy de Rubio. Ah, qué bueno. ¿El Táchira, gente buena? Claro. Claro que sí. Este es el rey este. Claro que sí, gracias. Ah, es que tenemos problemas con la planta, con el sonido y ayer estábamos muy ocupados. Y íbamos a arreglar el sonido, pero no pudimos, pero hoy, si Dios quiere, lo arreglamos. Hoy, si Dios quiere, lo arreglamos. Porque hay mucha gente y el sonido no es tan bueno. El de ustedes, porque es un micrófono. Este que yo tengo acá. Y bueno, gracias a quien me lo donó, me lo regaló. Pero el de la gente, pues como hay tanta gente, pues el sonido casi no alcanza. Bueno, aquí estamos ya para iniciar la celebración. Vamos a iniciar. Aquí ya está el teléfono que va a grabar. Y bueno, vamos a la Santa Misa, a comer y a misa una sola vez se avisa. La Santa Misa Y bueno, vamos a la Santa Misa, a comer y a misa una sola vez se avisa. Bueno, aquí estamos saliendo de misa y miren, miren que tengo aquí, a los niños. Saluden, saluden niños, queden ahí. Un saludito aquí a la gente de YouTube. Un saludito, a ver. Hola, padre. Hola, padre. Hola. Hola, padre. Hola. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, gracias. Mandarnos más regalos, por favor. Gracias, padre. Gracias, padre. Bueno, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Un saludito ahí, abuela. Eso, Dios lo bendiga. Aquí está la gente saliendo, saliendo de la Santa Misa. Me voy a caminar un poquito aquí en medio de la persona para que ustedes puedan ver, puedan observar. Los niños ahora están completos, ahora sí están completos. Hola, hola, buenos días, buenos días. Saluden, saluden. Míganos, hola. Eso es por edad, mire. Hola, buenos días. Aquí están, ¿ustedes son de qué edad? ¿De qué edad? Deme ahí para mostrarle ahí el piso ahí donde está anotado. Bueno, mire, aquí están las edades. Los niños y las niñas de 9 y 10. Ahí están, todos anotaditos para recibir el regalo, el panorama. Eso, mire, aquí están los niños desde los más pequeños hasta los más grandes. Y si ven que detrás de la iglesia está amaneciendo, está clareando. Esto lo podemos hacer en el pueblo, en el pueblo de Santa Rosa, en esta comunidad. Mira, porque, bueno, hay seguridad, las personas vienen, salen y se van. Los que vinieron solamente a misa, pues ya se fueron. Pero los niños que vienen a la misa y tienen que pasar asistencia por los regalos, pues ahí se quedan. Y hacen la filita para que le firmen. Voy a ver si puedo subir. Ah, ya está, Benjamín volando el dron. Ahí tenemos el dron. Para tener una toma aérea de las personas que van saliendo de la misa. Mire, aquí está la niña que se ganó en la misa. En la misa hicimos un sorteo, la que se supiera la cita bíblica y se supieran las características de la Virgen María. Que era reina, que es sin pecado, que la llena de gracia y que Dios está con ella. Mire, aquí está. Ya se puso la camisita que se le dio. Se le dio un regalo. Por ella fue la que respondió. El tema se llama Evangelio para niños con el padre Marcos Galvez. En una de las misas, en uno de los evangelios, yo pregunté. Y ella fue la que levantó la mano y dijo las tres características de la Virgen María de San Lucas capítulo 1, versículo 26. Un saludito ahí. Aquí vamos saliendo de la Santa Misa. Ya hemos grabado la Santa Eucaristía. Y aquí estoy con Daniel. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo llama usted? Daniel. ¿Cuántos años tiene? Cinco. Cinco años. Daniel tiene una hermana que es monaguilla. Y bueno, aquí está la mamá. Aquí está la mamá de la monaguilla. Y me ha pedido saludos. Y me ha pedido que vaya un momentico para visitar la monaguilla que se quedó un pie. Tiene una fisura. Tiene una fisura en el pie. Y vamos para allá. Acompáñenos. A que conozcan la monaguilla. Y a visitarla, a saludarla. Y ahorita después, pues voy a comer. Son como las nueve de la mañana. Estamos saliendo de la Santa Misa. Y vamos a visitar la monaguilla que está enferma. Bueno, vamos llegando aquí. Le trajimos un regalo a la monaguilla. Un peluche, mire. Lléveselo ahí usted. Para que se lo entregue a la hermana. Ahí va, mire. El monaguillito. A entregarle a la hermana el regalo. Ajá. Mire, aquí sembraron. Esto es cebollín. Y allá está el cochino, mire. De los vecinos. Pero aquí los patios son compartidos. Y aquí está el hijo de la cochina allá. La cochina y el cochinito. Allá está. Los cilantro. Cilantro. Y ajo en rama. Ajo. En rama. En rama. Orégano. Orégano. Muy bien donde sale el naranja. Orégano para darle sabor a la carne. Estos son matas de plátano. Ahí está la casa de la monaguilla. Las personas que trabajan son personas humildes. Son personas sencillas. Y viven en esta comunidad. En la gente que más ayuda en la iglesia. Es gente humilde. Que la paz de Dios reine en este hogar. Amén. Venimos a visitar la monaguilla. Tiene tiempo sin ir. Venimos a visitarla. Para que la conozcan. Le traje un regalo. Trégale el regalo a su hermana. El peluche. Bueno. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Bueno. Ya visitamos la monaguilla. Ahora vamos a visitar al abuelo de la monaguilla. Aquí. Aquí al abuelo de la monaguilla. Está enfermo. Está en la cama. Le venimos a saludarle en este día. En esta mañana. Visitando a algunos enfermos de la comunidad. Me han ido a buscar. Le dio. Me decía que le dio una CV. Le dio una CV. Y está en cama. Este se cayó. Pero aquí está. 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 Está consciente. Y bueno. La vamos a confesar. Y a dar los. Bueno. Ahorita. Vinimos a. Aquí. A. A. A una comunidad. Esto es una finca que se llama Finca Los Caballos. Y aquí. Este. Hay. Hay una actividad. Me invitaron para que viniera. A saludar a los niños. Y a traerles algunos. Algunos obsequios. Aunque no es Santa Rosa. Es. Una comunidad que está cerca de Santa Rosa. Me acabo de comer una paleta. Me dieron una paleta muy rica. Una de golosina. De dulce. Miren. Allá están los niños. Estos niños son de. Estoy a media hora de. A media hora. Veinte minutos de Santa Rosa. Allá están los niños. Otra vez. ¿Cómo están los niños? Les voy a mostrar ahorita. Los jugueticos que tienen. La actividad que tienen. En este día para estos niños. Los niños. Los niños. Bueno y al caer la noche estamos aquí en la plaza compartiendo con la gente, aquí está la iglesia y la gente se ha acercado para ver los videos que estamos realizando, la gente los está bien, aquí está la gente viene en la noche a tomarse fotos aquí en la casa cural, a compartir y aquí al frente de la iglesia le colocamos un proyector para que la gente venga a ver, están viendo el concurso de pesebres, en esta noche le estamos pasando los videos que hacemos para que ellos los vean, están las personas, se acercan, se detienen, se sientan y miran el concurso de pesebres, miran las actividades que estamos haciendo, y bueno y ahí colocamos el carro también para que la gente lo vea, ahí está la iglesia, ahí colocamos el carro para que la gente venga a tomarse la foto y venga a compartir y aquí tenemos las personas que se acercan a ver y a compartir y los niños que se acercan a ver al caer la tarde, bueno, estamos haciendo la navidad del tiempo de adviento, del tiempo de la espera, niño Jesús, un momento bonito para las personas, para todos, ya le voy a voltear la cámara para que ustedes lo vean mejor. ¡Gracias!